Miren a la nueva integrante de la familia, ahora todos los perritos combinan con la casa, marrón, negro y blanco Esta es Ari, esta es la perrita de la hermana de Peter, o sea la estamos cuidando porque está de viaje Ella se porta tan bien, tan, tan bien, tan inteligente, no es como esta, este, nada, nada, nada que ver Es de Amiciela, pero si esta es Ari, Ari, Ari Y ayer chicos ya ni siquiera le terminé de mostrar que ya terminamos de hacer los ositos, miren que cosa más preciosa Espectacular, así que ya lo terminamos de hacer, pero hay cuatro bolsitas porque le cosieron muy chiquita la boca Pero no importa porque todos modos tenemos de más Y bueno, ya están listos los ositos Esto tengo que ponerlos allá con todas las cosas del baby shower Bueno chicos, vamos a ir a hacernos mi examen de sangre, así que deséenme suerte Hice ayer la cita en la noche, se me había olvidado que en este lugar esperé dos horas la otra vez Y dije no, esta vez voy a hacer cita Así que ya hice la cita, es a las 11, así que bueno vamos para allá Ahorita vamos a ver como me va Ya llegamos chicos, deséenme suerte Esto es lo que me tengo que tomar chicos, en 5 minutos Encontraba la avena y me volvió a pullar y se le salió la aguja Y yo le dije, oh my god, mi baby shower es esta semana, por favor no me dejen un morado Y después le pedí a otra señora y la señora pues, esta sí me lo hizo bien Pero ya vamos a ver si paso el examen En 3 días Bueno yo siempre te dicen 3 días, pero hoy apenas es martes Ya para una mañana siempre tengo la prueba, el resultado Entonces si no lo paso, me toca venir a hacer de las 3 horas y si lo paso, pues lo pasé Bueno anteriormente nos daba el mismo día, en el mismo momento Mi mamá dice que ellos normalmente se lo daban en el mismo momento Cuando nació Ako en Miami Cuando nació mi hermano Pero bueno, vamos a ir a agarrar algo, comer McDonald's rapidito que está aquí Llevarle comida a Peter y para que mi mamá vea la casa Y bueno, para que yo lo vea porque yo tampoco la he visto Ni con los gabinetes, ni con nada Y ya después de eso vamos a hacer puras diligencias Vamos a ver que tal se ve la casa chicos Como les digo, no he venido Y bueno, se acuerdan que aquí este cemento lo pusieron nuevo La vez pasada que vine No lo tenía No, digo 100 y 50 Wow, baby Mira lo que dice mi mamá ¿Qué cambio? Y la nevera está muy bella Bello Bello Mi mamá lo vio cuando las ratas estaban aquí Claro Oh my God, la cocina me dejó bulearle Y se ve grande Abierto, porque acuérdate que la pared que estaba aquí se tumbó Y mañana van a venir a poner el cuarto Se ve hasta más bonito que la de Orlando Claro, más, obviamente Es verdad, baby La casa de Orlando Todo es nuevo Mi mamá dice, se ve más bonito que la casa de Orlando Pero esta casa, todo es nuevo Miren las lámparas No, está de bello El color está bellísimo Y el teatro también El color está bellísimo Se lo elegí ¿Quién eligió el color, baby? A mí me gusta Baby, ¿quién eligió el color? Me gusta decirle porque él Miren, las lámparas Quiero que no les había mostrado Estaban bien limpios Bien relajados Miren las lámparas Las lámparas que no me pusieron en la casa nosotros El Patriot Esa se gusta la primera, ¿no? Sí, ellos la están usando para poner agua Tenemos que ir a buscar el otro Miren el Patriot Le falta la puerta Mira los gabinetes Ahora, baby, me gusta más Más alto que el de nosotros Es más grande Ah, miren, ya pusieron el cemento aquí ¿Y eso para qué? El color es de nuestro baño De tu baño Un poco Miren Y se ve luminoso, ¿ah? Miren Bien alto Hasta arriba Yo me gusta ¿Vas a tener manilla o vas a sentir? ¿Eso es un soft pool? Sí, pero es bueno Miren aquí Miren como el de nosotros También bonito Aquí Nos has puesto el signo, ¿verdad? Aquí va a ser la cocina Sí, aquí va el... Para lavarse las manos Ahí va a ir el microwave El gabinete Mañana ponen el cuarzo Aquí va la cocinita Este es el... La campana Me encantaron las lámparas Ay, ¿este cuarto? ¿No se siente calor? No Miren el cuarto, chicos La última vez que se lo mostré Allá lo rellenaron Ajá Ellos lo hicieron El cuarto, miren Es, pero no se siente calor Ajá Lo rellenaron Este es el master No Este es el master ¿Se acuerdan cuando les mostré? Y este va a ser el baño Miren, este va a ser el closet, ¿verdad? Y bueno, el baño Miren como quedó el baño Oh my God Nada que ver con el de nosotros Porque a nosotros nos... Miren, a nosotros no nos hicieron Un buen trabajo Porque al de nosotros No nos hicieron tan bien el trabajo Pero bueno, así está el shower Ah, bueno Lo malo es que las puertas de... De vidrio son caros Y no se va a poner Pero estaría bueno Porque a veces... Cortina, no estaba muy bien Sí, pero a veces tú pones cortina Se acumula el agua abajo Y huele feo Pero bueno Pero los vidrios son caros Sí, vidrio Además, si no te lo pierdas Sí Aquí va la poceta O el toilet Como ustedes lo llamen El vanity Bueno, ya le habíamos dicho La luz está tapada ahí Porque Pirito está pintando Vamos a ver otro trabajo, ¿no? Cambió total Mi mamá está sorprendida Porque dicen que la casa cambió totalmente Porque ella lo vio Cuando era de ratas Aquí no hay nada Pero para mostrarle a mi mamá Y ya en el piso van a empezar A trabajar Este va a ser el piso Bueno, ustedes lo van a escoger con nosotros Está bien bonito el piso El piso es más oscuro que el de nosotros Vale, vale, vale Me gusta Y el closet, mira Tienes que olea pinta a todo, baby Mira Mira, vale Estante, amigo Mi mamá no puede creer La diferencia De esta casa Mira, baby Cuando grabe aquí Bueno, ya no va a poder grabar Esa es una hermosa casa Esa es una hermosa casa Esa es una hermosa casa Cuando ésta se alquile Ya no va a poder grabar Porque tiene 20 y división La división está perfecta Es chiquita la casa Y de pasiva Antes te acuerdas Era bien estrecha también Díganle que no hay No hay espacio en espacio Entonces, incluso si es una casa pequeña Tienes cuatro habitantes Y así es una hermosa casa Sí ¿Qué les decía? Ya no la voy a poder grabar aquí Pues cuando se rente Pues ya no vamos a venir Ya, cuando esté completamente terminado Miren qué bonito el fondo Miren el fondo Miren qué iluminado O sea, nada como una casa blanca Con pareja blanca ¿Tú lo ves? Mi mamá ¿Tú le dices a tu mamá Que le dices a mi antes? Sí Mira, que yo le dije que agregar a eso Él no lo quería poner Viste qué diferencia Se ve bello Se ve bello Me lo hizo usar un poquito más largo Y miren que es perfecto El línea Oh, sí Baby, yo le dices Vamos a bajar Él dejó algo en ahí Un poquito Sí Oye Sí Está un poquito muy alto Porque normalmente es un poquito más alto No, pero tú no sabes Si alquilas tienen la altura Pero si no se paran Esto va a salir Yo lo hice lo mismo que nuestra casa Yo me metí nuestros bols Y fue lo mismo Baby, ¿Nuestra casa está muy alto? No, no Estoy hablando de la parte de nuestros bols De la parte de nuestros bols No, pero tienes que bajarlo más Al dedo Lo vas a bajar un poquito más Y te voy a mostrar a tu mamá Yo le dices a tu mamá Yo le dices a tu mamá Porque mi mamá dice que si el que alquila la casa Después es bien alto Va a pegar Pero no Porque aquí El cuarzo va a salir Para que no puedas meter las cillas Entonces tú no Eso no tiene nada Y estas luces no dan calor Por si piensan Porque son el y el cilio Baby, ¿Te veas tu mamá? No, no No, no Baby, te veas tu mamá Que el cuarzo va a salir exactamente donde se va a salir Así que va a ser perfecto ¡Para que puedas meter la silla todo! Sí, para que no pegue a los pies Sí, amor Pero no tienes que tocarla Tienes que limpiarla Ese es el problema Que cuando vende chole Siempre hay que se va a rayar Chicos, la lluvia no para Estoy grabando con el teléfono Pero andamos ya aquí comprando las cosas Hard cream cheese No sé si les dije que nosotros vamos a hacer un buffet de tacos Entonces estamos comprando todo lo que necesitamos Chicos, hemos estado tan ocupados para arriba Y para acá y para allá Y para todos lados Porque ya hoy es martes Mañana tenemos que terminar de comprar algunas cositas Que tenemos que comprar Y... Y ya el jueves es hacer todo Porque el viernes no vamos a estar ya en casa Sino preparando todo Entonces nada, compramos todo Por acá Para... Bueno, para los tacos y todo Para el cheese board Miren, compramos este Que la vez pasada para mi boda No compramos este Sino individual Porque obviamente era más gente El queso, hummus Prochuto Compramos aquí Le dijiste que compramos mortadela Para la jarepa Chorizo No, salami Chorizo Chicos, mortadela Pero este es para nosotros comer Con arepa, señores Pero todo esto es para el cheese board Pero bueno, dejen Vamos a poner Ah, compré esto para hacerlo de... Miren Lo... Chamo, no compramos Rice Krispie Mañana en Target Todavía hay otra cosita Que tenemos que comprar en Target O en Publix Pero lo queremos comprar como un día O sea, no tantos días Porque se puede dañar Como el tomate La lechuga y eso Pero bueno, nada Vamos a poner esto Vamos a poner ya a cocinar Ah, y les quiero mostrar Miren, le agarré esto Para la hija de mi hermano Demasiado bello Y miren el precio Que fue lo que más me gustó 90 centavos, señores Y Carter Y de paso Miren la belleza Le compré a mi hijo Este Qué lindo Este es para un año También Y también 90 centavos Y también le compré Estos dos Pero este ya es para Cuando esté más grande Bueno chicos Yo creo que Hay que aprovechar, ¿no? Cuando uno ve ofertas Y la ropa es cara Y los niños lo pierden rápido Y no vale la pena Comprar cosas tan caras Pero este es Cuando tenga dos años Este costó 99 centavos Y este También es de dos años Y este me costó Creo que si no me equivoco Un dólar Y es así Los dos son iguales Solamente diferentes colores Miren lo que agarré En Ross Que fuimos Está en 4.99 O sea, un dólar cada uno Pero miren Es demasiado bello De mis colores Esto se lo tengo que cortar Miren qué lindo Están Slow Mommy Oh Bellísimo Súper, súper lindo A mí Así que ahorita Los voy a poner ahí Esto se necesita mucho Y aquí Miren Agarré En TJ Maxx Agarré este Que a Peter le gustó bastante también Agarré este conjuntito Porque Yo dije Primero que nada Tengo que llevar Otro cambio de ropa Para el bebé Ese día O en tal caso Si no le llega Quedar Lo que yo le agarré Que es para la foto Le puedo poner esto Pero aquello es más que todo Para tomarle la foto ¿Sabes? Pero necesitaba otro conjuntito Y me gustó este Y bueno Es mi color Y viene con el pantaloncito Y un gorrito Y agarré Miren Miren esta cosita Un leoncito Y me encantó mucho el precio Porque en Amazon Es tan caro Chicos Honestamente Pero hay una jirafita Que me gusta también Bastante Pero el león me encantó También había un Un elefante Pero quería como esto Así Y este lo quiero poner En Por los momentos En su bookshelf ¿Dónde está el bookshelf? Pero está bellísimo Así que nada Agarré eso Pero bueno Nos vamos a poner A cocinar A poner todo esto Y a comer Ya son las seis Vamos a comer Chicos Espirito también está comiendo Lo mismo Pero no en wrap Sino con arrocito Y nosotros nos vamos a hacer Spring rolls Así que se anda comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Buenos días chicos ¿Cómo están? Feliz día Feliz jueves No puedo creer Jueves Viernes Y ya el sábado Es nuestro baby shower Ayer no estuve grabando Porque ayer terminamos De comprar cositas Que necesitábamos Y andábamos Para arriba Para abajo Y la lluvia Intensa Todos estos días Estaba lloviendo Y es que no puedo Tener mi cámara Fuera conmigo Pero Si Estuvimos haciendo Todo eso El día de hoy Pues ya vamos a tener Todo listo Porque mañana Viernes Vamos a estar Donde Milagro Ayudando con los De los globos Y después también Vamos a ir Donde la tía Mari Para por supuesto Dejarlo todo listo El sábado Así que pues Hoy vamos a dejar Todo listo Mi mamá Hacer la carne Tenemos que picar La lechuga No quisimos Comprar la lechuga Ya picada Porque normalmente La lechuga picada Se daña De una vez Normalmente Cuando yo lo compro Es puro para Primero porque es barato Entonces los compro ya picados Para hacerle taquitos A Peter Burrito Y así Pero ya para el día siguiente Eso se pone feo Entonces lo decimos Comprar Hecho así grande Y picarlo Y eso es rapidito Y picar los tomates Y ya pues el queso Ya está listo El sour cream Ya todo está listo Bueno ustedes Vieron que ya lo compramos Todo Y pues tenemos que hacer Centro mesa Pero solamente Podríamos poner Cinco mesas O podemos poner Cuatro mesas Pero vamos a poner Cuatro mesas Nada más Que son para Treinta personas ¿Verdad? Pero también Hay mueblecitos ahí Entonces hay personas Que van a estar sentadas Por lo menos Milagro Dice que ella No es de eso De estar sentada Igual que la tía Mari No es de eso De estar muy sentada Entonces Está bien Entonces vamos a hacer Solamente cuatro Bueno va a ser Las cinco centromesas Y el conservador extra Lo podemos poner En otro lado Y así Eso es todo lo que Pues tenemos que hacer Hoy tenemos que hacer Los postrecitos esos Que quiero hacer Los dulcecitos esos Que quiero hacer Que también pues Es fácil y rápido Porque solamente Ponerlo en chocolate Y listo Entonces también quiero Hacer eso el día de hoy Y ya tener todo listo Para llevárnoslo Lo que estoy pensando Es Lo de los dulcecitos Creo que no me lo va a llevar Mañana Sino el sábado Los llevo Para dejarlo aquí Que está más fresco Y no cargarlo en el carro Y estar donde Milagro Después esperar Para donde la tía Mari No eso sí Creo que los debo aquí Los llevo ese día Ya ordené la torta El cake El El pastel Porque muchos le dicen Pastel Nosotros Le decimos torta Ya lo ordenamos Lo ordené De dos pisos No necesariamente Tenía que ser de dos pisos Pero lo quise De dos pisos Para que se vea lindo Ya lo ordenamos Lo tengo que ir a buscar Mañana Y a la misma vez Tengo que comprar El hielo Y ya pues eso es todo Y pues es más relajado Porque es Se lo he estado repitiendo Es pura familia Y aparte No es tanto Como una boda ¿Me entiendes? Va a quedar Sencillo Pero lindo Ya ustedes Lo van a ver Obviamente se los voy a mostrar Y bueno No he trabajado No les he subido videos Porque obviamente No he tenido tiempo De hacerlo Imagínense Salimos desde temprano Y siempre estamos llegando A eso de las 6, 7 O sea no me da tiempo Pero hoy sí Como vamos a estar Todo el día en la casa Para hacer esas cositas Tenemos que salir una sola vez Porque me hacen falta Unas cositas nada más Pero en Walmart Y el que está aquí cerca Y ya Y eso es todo Y bueno Como pueden ver aquí Ven la cobijita del bebé Ya la fui a buscar Está espectacular Está súper lindo Me gustó bastante Y mi mamá ya me quitó Las pelotitas del gorrito Y también ya me arregló Todos los brasieres Que me estaban molestando En la parte de atrás Y ahorita Quitamos las cortinas Ah ya saben ustedes Con esta cámara Que estamos en contraluz Porque mi mamá me lo va a arreglar Porque se acuerdan Que queda muy largo Y se ve feo Entonces me lo va a arreglar ahorita Así que lo quitamos Y de ahí me les muestro aquí Pero miren Puse el leoncito aquí Mi mamá dice Que debería agarrar un Debería agarrar el elefante también Y ponerla a lo mejor del otro lado Pero no estoy segura todavía Porque si lo lleno de peluchitos El elefanticodo también estaba bonito Puede que lo compre para dormir De otro lado Pero la cosa es que No quiero tampoco llenar esto Porque si no No va a poder poner libros Que eso es lo que pues Queremos hacer Y bueno Estos son dos de inglés Esto va arriba Porque Peter llega arriba Pero por el momento Pero por el momento Los tengo aquí Y después los cambio Ah este chito está ladrando Porque bueno Ya Peter se va Como ya mañana llega mi papá Mi abuela Y mi prima Entonces Ya metí todas estas cositas Acá Por cierto Si ven Los pañales Pumper Voy a trabajar con ellos Y muy agradecida Muy feliz Porque ¿Quién de ustedes No conoce Pumper? O sea Pumper me conoce a mí Desde que yo nací Entonces Nada Súper agradecida Me lo enviaron Entonces por eso está aquí Pero el video lo tengo que hacer ya Cuando me desocupe De todo lo que Todo Todo lo que tenemos que hacer Así que Por eso está aquí Pero nada Vamos a poner a trabajar rapidito A editar el video Para tenérselo listo Subirlo Y ya ponernos a hacer cositas Ya terminé de editar chicos Mi mamá está aquí afuera Haciéndome un postre Porque esto que está acá Pasó su examen De la glucosa Y puedo jartarme Ese postre chino Señores Lo pasé chicos 95 De 135 Así que buenísimo Es que ustedes ven O sea Yo no como O sea Nunca como así Tan mal Tan exagerado Me gusta el dulce Y en las mañanas Últimamente Me desprovoca Comer unas cositas dulces Pero Hasta cierto punto Y ya en la tarde Yo no ando Como que snackeando Merendando Ni nada Pero si tenía ese miedo Porque Pues del lado de mi papá Pues sufren de azúcar Pero me han dicho Que obviamente Ahorita pues No tiene nada que ver conmigo Si no es la placenta Y así Pero si me manda Haciendo eso Ahorita vamos a ir a Walmart Comprar lo que hace falta A regresar A almorzar Y ya pues Podernos a hacer El resto de cosas Que tenemos que hacer Para tenerlo ready Para mañana Que yo pensé Que íbamos a irnos Súper temprano Mañana para donde milagro Pero No Dice que Ya después de las 12 Ella va a estar Entonces Probablemente nos vamos Como a las 12 Para llegar allá a la 1 Y ya Y ayudarla con los globitos Que es lo que ella pues Necesita ayuda Y ya a las 4 Si vamos al lugar Donde la tía Mari Ya pues preparar todo Poner las mesas Donde van La silla Y todo Y dejarlo listo Para el día siguiente Y yo por acá Ya tengo afuera Todo lo que necesitamos Para hacer los dulcecitos Quiero ver si encuentro Quiero ver si encuentro Otro marshmallow Quiero ver si encuentro Marshmallow un poquito Más grandes Y a lo mejor Hacer unos grandes Unos chiquitos O solamente hacerlos grandes Porque no necesito tanto Esto es más que todo Para que acompañe la torta ¿Saben? Para que tenga algo El carrito Que voy a llevar Ya saben ustedes Entonces Para eso Si no encuentro Pues lo utilizamos Esto Si encuentro Pues buenísimo Y bueno Por acá ya está listo Todo Lo que pues Nos vamos a llevar Todo O sea Puse aquí Todo lo que Nos vamos a llevar Mañana Todo 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 Ah y miren Les quiero mostrar Que ayer Fuimos a Que hice este cuadro Miren que lindo Siempre compro los cuadros En la dólar O sea No necesitan gastar tanto Y me gusta porque Es como tipo de madera Y está lindo Así que hice esto Para ponerlo en el lugar Donde las personas Van a poner los regalitos Y así Y ya Así que Ready 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 to go Y por acá todavía Está Ari Mira Ari Aquí Tuvimos que colocar Esto otro Porque a ella También le gusta Estar en el mueble Solo que ella Siempre está aquí Y la reina Siempre está allá Entonces tuve que Colocar esto Pero ya cuando ella Se vaya Ella se va mañana Su mamá la busca mañana Ya quito esto Y aquí tengo las cortinas Que mi mamá Me va a arreglar Del cuarto al bebé Y aquí Está la reina De la casa Aquí está la reina De la casa Aquí está la reina De la casa Mamá Le pongo esto así Y lo mueven Porque ahora No le gusta Estar allá No sé por qué No le gusta Estar allá ahora Y este No se debe saltar Este es loco Vamos a almorzar chicos Arepita con mortadela Bueno Con lo mismo Pero le echamos mortadela Así que se están comiendo Buen provecho Mi mamá hizo aquí Como unos platanitos Con queso adentro Y vamos a comer Con eso también Miren chicos Este es el postre chino Que me hizo mi mamá Paltó el ajo en joli Yo pensé que tenía Pero no tenía Así que no le echamos Y es como la gelatina De colores Que a mí me encanta Pero esto es hecho Con coco Y con panela Es asiática Oscura, negra Así que vamos a ver Qué tal Yo nunca lo he probado Pero a ella le encanta Terminamos de comer Chicos Y bueno Ya nos vamos a poner A hacer Creo que vamos a hacer Dos atramesas primero Luego vamos a hacer El postre Y al final Mi mamá va a hacer La carne Ya en la noche Ya más tarde No en la noche Pues después que terminemos O ella se puede poner A hacer la carne Y yo me pongo A hacer el postre Y eso es todo Pero yo no soy buena Para los postres Pero mi mamá sí Pero como esto No tiene sentido Bueno, no importa Pero ya saben La maquinita Que compramos en Amazon Vamos a ver Qué tal está Comentaré Ya les mostraré Mejor dicho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver